Que viva la vida, que siga la paz. ¡Bravo, bravo, bravo! Hoy día trajimos una ensalada especial de Norteamérica. ¿Por qué? Porque como ella está casada con los norteamericanos, ella nos enseñó esta receta que probó en el Waldorf Astoria, en New York, en la avenida no sé cuánto. Yo nunca he ido para la Gran Manzana. Podría esa manzana. Y lo que hicimos hoy día es esta ensaladita. Así que, señor director, por favor, ponga la receta en pantalla porque a la Blanche se le olvidó cuáles son los días. Sabores sanitos. Ensalada Waldorf, un apio, dos manzanas verdes, una lechuga, una cucharada de mostaza y un cuarto taza de vinagre. Aparte, es necesario para esto una cucharada de azúcar, dos yemas de huevo, una taza de aceite de maravilla, nueces picadas, jugo de limón, sal y pimienta. Esta recetita de ensalada tan fresca se hizo acá en este programa que se llama Sabores que cocinamos hoy con las pantallas de Zona Latina. Y una sola es...